Como no tocó ese botón, no sonó la sirena, entonces no me dieron el descuento. Yo hasta el año pasado era así, mirá. Y me operé la nariz porque creí que me iba a ir mejor en todo, en la vida. Y mirá cómo me va. ¿Vos no me podés dar aunque sea un 10% de descuento?